Toda la provincia de Buenos Aires desde hace muchos meses hay prórroga respecto de los trámites de los registros, es decir, el que ya tiene el registro sigue teniendo la prórroga en el sentido de que los registros no pueden abrir, pero la gente mantiene la validez de su registro de conductor. Bueno, acá qué es lo que tiene de bueno, que habían quedado varados, sobre todo los pibes, los chicos, los que tenían, el del primer registro, que no tenía trámite para eso. Bueno, el municipio consiguió, logró que en su lugar, en nuestro lugar, poder hacer el primer registro. Y el primer registro se hace los días domingos, ya hay más de 1.100 personas que solicitaron un turno, en general son todos jóvenes porque es el primer registro. Hoy es el día del primer domingo, de los primeros 4 domingos, y así, si siguen las inscripciones, nosotros vamos a seguir programando para que todos los domingos, que además es un día piola porque posiblemente ese día ellos no trabajan, y nosotros desde acá, desde Tránsito, sí trabajamos para que en ese mismo día se pueda hacer la totalidad del trámite. El objetivo de esta guardia excepcional que estamos armando es poder atender a todos aquellos aspirantes a obtener su licencia por primera vez, una jornada dedicada exclusivamente para ellos, para que hagan todo el trámite. Esto es la toma de datos, la parte oftalmológica, la psicológica, el abono de recursos, de sellados, y poder rendir el examen teórico y práctico, iniciar y finalizar su trámite todo en el día. Las licencias para principiantes, estos turnos que teníamos tan atrasados, son 1.133 licencias. Las guardias están planteadas para poder atender 150 chicos durante estos 4 domingos de forma consecutiva para que puedan iniciar y finalizar sus turnos. Está buenísimo esto de que esté adelantado, porque yo, por ejemplo, la quiero sacar desde que tengo 17, 16, y nunca pude por distintas cosas, cumplí la mayoría de edad en cuarentena, y estaba todos los meses revisando. Y ahora que se haya, digamos, se haya podido hacer esto, está joya. Ahora está muy bueno porque es todo más rápido, lo sacás en un día y ya está relajada después y tenés que esperar nada más a que te llegue el carnet y listo. Más que nada, para moverme, yo laburo allá en Mashwitz y con la moto se me facilitaría mucho el ir y volver y todo. También más que nada para dar una mano a mis viejos, a mis abuelos, sobre todo ahora. Rápido, estuve bien. Entonces eran las preguntas que te tienen que hacer, que es lógico. Todo el tema de seguridad vial y eso. Bien. Es muy emotivo, además, y tiene mucha significación el tema del primer registro. El primer registro de un joven sirve para trabajar, el primer registro de un joven sirve para colaborar con la familia. Es un cambio de vida en la de los chicos, en la de los jóvenes. Es un cambio de vida que es muy, muy emotivo en cada una de las familias. Esa es la intención del municipio, hacernos funcionales a esta situación en el medio de la pandemia, donde prórroga para todo el mundo, pero se necesitaba sacar el primer registro, se hacen un solo día acá, todos estos domingos.